Me visitó mi amor En los jardines de haz Me has clavado la mirada Y la copa me ha llenado Le dije, ay Señor El más preciado A mis ojos le dije, ay Señor El más preciado A mis ojos su boquita deseada De aliento perfumado Su boquita deseada De aliento perfumado Colmala sé de quién Alcanza a besarla Colmala sé de quién Ven, alcanza a besarla Le dije hermoso Soy de frágil figura Encarnadas mejillas Y de ojos profundos Cuánto se prolonga la espera Si la cita incomples Cuánto se prolonga la espera Si la cita incomples De ti estoy prendada Sin que nadie más me importe De ti estoy prendada Sin que nadie más me importe Sin que nadie más me importe Sin que nadie más me importe Gracias.